hola muy buenas a todos como están sin menos aquí al canal de brazo tenemos un nuevo vídeo sobre los hotkeys el combo de quina etcétera de quina coño de la madre de rp y bueno esta vez vamos a ver como cuál es la rotación que tiene como repe la verdad una rotación bastante fácil y también vamos a ver qué teclas debemos usar o qué o qué hotkeys son las que yo utilizo para cazar con rp estas son mi opinión personal tú y si tienes una mejor configuración por favor déjalo en los comentarios y así las personas pueden aprender otra forma también de jugar o la que yo recomiendo o la quizá la que tú puedas recomendar como siempre voy a comenzar diciendo cuál es el tema de los call down recuerdo que la que la diamond arrow hace call down con la avalancha esto significa que cuando estemos cazando cuando estamos empleando nuestro combo la diamond arrow y no va a salir en el momento que tenemos la avalancha esto también se repite con los bols por ejemplo estos son dos bols están matando un boss con bol y sd tienes que esperar que saca el bol para poder tirar la sd esto es esencial es con respecto a las runas de aquí por lo menos configuro te recomiendo que configuras así como la puse en este momento que la puse este para encontrar el target o sea para que tú le pegues y le pegues al target porque va a pegar de una vez después de pegar la diámona roba va a pegar la en este caso sería la avalancha podría ser la thunderstruck este y luego y luego se abre a repetir este como vamos a pegar otra otra flecha con una mazán por ejemplo el masa no tiene el problema de la de la diámona ro así que la van a poder usar con toda la tranquilidad del mundo así que es lo que lo tienes que tener en cuenta a la hora de cambiar y esto básicamente si a todo el combo del rp es flecha avalancha flecha masán obviamente puede ser en vez de avalancha pues esto en el shower puede ser todas las otras y bueno esto habría que ponerlo en práctica es cuestión de practicar y bueno como leí anteriormente es nunca olvidar el tema del colon con la con las runas porque perder un turno de ataque indica perder robo de vida robo de maná daño crítico etcétera 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 evidentemente mucho más lanzar una llamó narro que una runa con respecto a las hotkeys estas hotkeys son las que yo utilizo las utilizo base y básicamente ignorando al mouse esta es mi forma de jugar les voy a dar otras hotkeys más adelante para aquellos listillos aquellos fastidiosito que no mario que yo por todo el mouse ese es pedo mío si yo pongo mi mierda como me dé la gana pero bueno también le voy a decir cómo podrían usar una configuración en el mouse por ejemplo si tu mouse no tiene un programa este nativo no lo que es de él que trae de fábrica tienes que instalar tx mouse para poder configurar estas teclas este sería el tema para otro vídeo siquiera lo incluyo en otro vídeo déjenlo por allá a los comentarios lo más importante del teclado que utilizo es para mantenerme muy cómodo y poder lanzar todo rápidamente en el caso de la f1 tendría la última y en este dos tengo la grega no uso strong habrá unos por ahí que es marico sea strong que el otro es mucho más barata de cero espejo tuyo tampoco usa spirit también es así a veces vale la pena para reducir un poquito ese guaste es seguro uso lexura san en f4 y exura gran san en f5 con respecto a la mayugá la tengo en f6 pero yo la verdad la uso en el mouse el tanto gratifico es con respecto al almazán y la avalancha hoy a mí yo uso la el avalancha o uso la la runa de ataque y la r y uso el mazán y la f para que para poder atacar tranquilamente sin tener ningún tipo de problemas a la hora de moverme y como obviamente tengo las dos manos en el teclado pues me muevo y lanzó mis poderes tranquilamente con una madre me llevo un whatsapp estamos viendo la el tema de la lista con respecto a esto dice mucho con respecto a usar el mouse yo les recomiendo que utilicen el mouse para curarse o sea para usar la poción con el ex ura gran san o el ex ura san lo que vayan a necesitar hay algunos palis que usan ex ura son unos palis demasiado demasiado potentes pero lo normal es usar ex ura granza ya que vamos a utilizar nada más la poción y la ultimate speed en cualquiera o la espíritu normal a que estemos utilizando y la vamos a combinar esto con el con el ex ura san para curarnos esto podría sonar como eso también lo pueden hacer al revés dejar nada más el mazán y la avalancha en el mouse y dejar todos los curaciones en el tema del teclado yo prefiero tener las curaciones en el mouse para poder nunca despegar la mano en el mouse no que es la lógica de todo esto porque hacía haciendo así puedo lanzar mi combo tranquilamente con la r la f y el displazamiento como lado con la w la s la a la d qb zc así que bueno esto básicamente haría solución al problema de no tener de no despegar nunca la mano del mouse siempre te va a recomendar que uses la lama igual en el mago eso sí lo recomiendo bastante y aquí me está moviendo para la mierda y bueno con respecto a cualquier cosa que quieran saber sobre rp ya voy a comenzar el rp vamos a traer guías de rp guías buenas de rp y bueno vamos a ver qué tal sale todo esto no tengo mucho más que decir muchas gracias por ver esta final dale like suscríbete y recomienda comenta allá abajo lo que quiere que te traiga y no tengo mucho más que decir así que hasta hasta la próxima